Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en el cruce de las calles Río Colotlán y Río Copala en la colonia Loma Dorada de Tonalá En este punto se localizaron restos humanos No se ha precisado a ciencias ciertas si se trata de una persona o dos mutiladas o en avanzado estado de descomposición Al momento la policía de Tonalá ha preferido guardar silencio y solamente proceder al cerco de seguridad Por otra parte, en este mismo punto ya llegó personal forense que está haciendo el levantamiento respectivo Esto ha tomado por sorpresa a los habitantes de este punto que no han podido hacer sus actividades de manera cotidiana como están acostumbrados por el cierre de la calle Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez Goteras, impercaucho, impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos Fabricado 100% con caucho reciclado Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo 999 ¡Gracias!